Unicom 2008-2009 La reina del 2007 va a ser la entrega de la corona O sea que, no se crean, acá tenemos otra, no se crean Venga para acá por favor Leticia Guadalupe Leticia Guadalupe, esta hora, la reina del Unicom De un paso hacia Andele ¡Suéltese el downfall! Bueno, ya lo saben que han empezado a todas las participantes De hecho, son ganadoras todas ¡Sobre! 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 ¡Sobre!